Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hablar en este video de estas bellas plantas que son las plantas colgantes y pues vamos a empezar con esta que es la cadena de corazones. Esta planta es una planta colgante que puedes tenerla tú dentro en casa y afuera también. Esta planta tiene sus dos colores, es variegada, tiene su color rosita y tiene su color blanco, blanquito. Y esta planta si tú le das bastante luz indirecta, su color puede cambiar bastante. Yo esta la tengo ahorita bajo el techo aquí en mi patio. Si la pones en luz indirecta, prácticamente va a cambiar todos sus colores. Y pues esta planta si tolera las bajas temperaturas, no tanto, pero si la puedes tener así. Y para su riego también, esta tolera, si la vas a poner adentro, Ten cuidado con sus riegos de esta planta porque adentro pues ya saben que se tarda un poco más el sustrato de secarse. Esta la puedes regar cuando el sustrato esté completamente ya seco, pues ya lo puedes regar otra vez. Si la tienes dentro de casa, pero si la tienes afuera de casa, pues si le tienes que dar su riego un poquito más constantemente. Y pues para su sustrato, su sustrato este tiene que estar bastante suertecito su sustrato porque a esta no le gusta que se encharque mucho porque esta casi no tiene muchas raíces. Tiene sus camotitos abajo y pues si no le das un buen sustrato, se van a poder ir muy rápido sus camotes. Y también para su sustrato le puedes poner la tierra de maceta, le puedes poner perlita, humo de lombriz, fibra de coco y así mistea su sustrato y ese es el que lleva esta planta. Y para sus propagación es igual muy fácil. Y también miren aquí tengo este cactus. Este también es una planta colgante que puede estar dentro en casa y afuera de casa. Este es un cactus que no necesita de tantos cuidados porque lo puedes tener adentro y afuera también. Este yo lo tengo afuera en mi patio y se me está dando muy bien. Tengo como unas cinco plantas de estas y todas han crecido muy bonitas. Yo solamente las riego, depende del clima que está. Pero esto yo lo riego como unas dos veces por semana, les doy su riego, su fertilizante. Se lo pongo como una vez cada tres meses, le pongo un poco de fertilizante. Y pues te das cuenta cuando este cactus ya necesita agua porque aquí sus ramitas se empiezan a poner así como se empiezan a marchitar mucho y se ponen muy aguaditas. Te está indicando este cactus que ya necesita su riego. Es un cactus bastante elegante porque crece muy largo. Este crece muy, muy, muy largo. Y también pues para su propagación, también le puedes hacer su propagación. Su propagación es muy fácil de hacer de este bello cactus, miren. Y pues arriba le empiezan a salir como estos, como pelitos, así como muy peludito. Y este, está muy hermoso también estos ratziles, este cactus. Y pues miren, ahora les voy a mostrar este bellísimo rosario que es el rosario variegado. Y también es una planta muy bella que tú puedes tener en interior o exterior. Esta yo la tengo afuera, la tengo en mi invernadero. Pero la tengo que le dé su luz filtrada porque lo que pasa con este rosario, que si tú lo pones en plena sombra, este va a perder su variegación y se te va a poner completamente verde, las perlitas todas. Pero si tú le das este bastante luz, esta va a cambiar completamente sus colores y siempre va a tener esos dos colores bien bonitos. Y también miren, este es muy bella porque crece bastante larga. Yo a esta maceta le echo como muchísimos cortes. Y pues miren, ella sigue creciendo, creciendo. Y para la agua, también esta no la riego así mucho porque esta tampoco no tiene casi raíz. Y pues sí, este es su sustrato. Yo dejo que se seque un poco y ya pues le doy su siguiente riego. Pero miren, este es muy hermosa, muy fácil de cuidar esta planta. Y pues miren, aquí tengo esta. Y miren, vamos con esta otra. Esta también es igual que estas. Esta se llama Silver Glory. Esta tiene sus hojitas completamente grises. Esta yo me he dado cuenta que ahora que yo la saqué de mi invernadero, la puse en sol indirecta. Y yo he visto que ha cambiado mucho sus hojas porque se han puesto bastante grandes. Y miren, esta necesita pues bastante luz porque así, miren, crecen bastante grandes sus hojitas. Y también se ponen bastante grises, que ese es su color de ella. Y miren, esta también, igual que las otras, le doy el mismo, casi el mismo cuidado que todas estas. Porque estas son muy fáciles de cuidar y pues casi todas son estas familias. Entonces, pues sí, se dan igualmente los mismos cuidados. Le doy yo a esta planta y pues también a esta la he propagado bastante. Muy fácil su propagación, pero miren qué bonitos colores tiene esta. A mí me gusta mucho su color que tiene Silver, su color gris, bien bonito. Y miren, aquí tengo esta otra. Que miren cómo está de larga, de grandota. Esta es la String of Spades. Esta igual, miren, tiene su color igual que la Seropegia Booty. Pero esta es diferente porque esta tiene su hojita más larga y la otra tiene su, en forma de corazón. Pero casi son los mismos colores. Y miren, estas este, yo las tengo adentro de mi invernadero. Y pues sí, ahí les ha gustado bastante porque se me han llenado mucho la maceta y han crecido bastante. Y le he hecho también muchísimos cortes a estas y ellas siguen creciendo. O sea, les gusta estar adentro de mi invernadero. Ahí los tengo, miren, han crecido bastante. Y pues sí, también estas las pueden tener dentro en casita. Y también, este, les ponen a su luz indirecta. Y pues así, este, va a dar, este, bastantes, a sus, 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 a ramas bastante largas. Y pues sí, estos son, uso el mismo sustrato para todas estas. Y casi los mismos cuidados, igual de esta planta. Son muy bellas porque crecen muy grande. Y también estas, este, tienen sus florecitas. Aquí, miren. Aquí, estas son sus flores que da. Esta apenas va a empezar a florear, pero, este, sí, da bastantes flores. Son sus flores moraditas, muy bonitas. Y pues sí, les digo, estas son los mismos cuidados de todas estas. Miren, aquí tengo otra colgante. Miren, miren, estas son las, las needles, que se llaman, las needles. Estas son agujitas. Estas, mira, este, yo me he dado cuenta de estas que si yo las riego un poco más frecuente estas, se crecen sus, sus agujitas mucho más, como más gruesas, más, más, más grandes, crecen mucho más. Y, este, y miren, también, este, yo les hago su corte así porque me gusta que estén como muy llenas sus ramas. Y por eso, siempre les hago su corte de aquí. Y, pues, miren, también, es una planta muy, muy elegante, colgante, que todos los podemos tener en casa y sin que tengamos que, que estar pensando tanto en sus cuidados, porque estas son muy fáciles de cuidarlas, estas. Y, pues, sí, como les digo, miren, aquí, todas estas, casi les doy todo su mismo, sus cuidados. Y, miren, qué bellas están estas plantas que todos los podemos tener en casa y, pues, muy fácil sus cuidados. ¡Gracias! 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 Y, pues, miren, estos definitivamente no pueden faltar, que son los bellísimos potos. Estas plantas son perfectamente bien para dentro de casita y, pues, para afuera. estos fotos, estos también crecen bastante largos estos son también plantas colgantes, trepadoras que estas las podemos tener con muy fácil sus cuidados adentro en casa estas si también necesitan bastante sol si necesita un poco de luz para que cambie sus colores así sus colores amarillito entre verde porque cuando no les da luz sus hojitas crecen más chiquitas y crecen completamente así verdes su variegación, sus colores que tiene que tener entonces por eso tienes que darles un poco de luz para que ellos tengan siempre sus dos colores muy bonitos y estos son muy fácil de cuidarlos no son tan exigentes con el agua pero si necesitan un poco de luz para que sus hojas crezcan bien grandes y bien variegadas y miren aquí tengo este otro igual estos los saqué hoy de allá dentro de mi casa para que agarren su luz que ellos necesitan pero estos yo también los tengo dentro de casa y miren están muy bonitos y pues para último tengo este filibendron Brasil este miren también se da muy bien dentro de casa este tiene sus dos colores igual miren muy bonito su coloración de este filibendron y también muy fácil de cuidar ellos solamente necesita pues que tenga su riego yo lo fertilizo una vez cada dos meses y crece bastante y pues también muy fácil de su propagación si tú le das un poco más de luz a este filibendron se le pone así como su tallo como anaranjado o la punta de aquí si pueden ver sus hojas se le ponen sus tallos muy anaranjados y es porque tú les estás dando bastante luz y pues miren estas son bellas plantas que yo tengo colgantes y gracias a todos por ver mis videos no se les olvide suscribirse a mi canal darme un like y dejarme comentarios y nos vemos en el próximo video bye